Hasta la dependencia de la Escuela España llegó el alcalde demócrata cristiano Jaime Bertín para cumplir con su deber cívico en el marco del previsito nacional 2020 donde al final de la jornada, y la apruebo, obtuvo una contundente victoria al igual que la opción convención constituyente. Yo creo que Chile se ha caracterizado siempre por este tipo de formación los vocales están todos instalados, imagínate que cuando salí mi oficina hay un 98% de las mesas instaladas por lo tanto, cierto, ese es un buen indicio de que la preparación de esto está bien hecha, está como corresponde. En este sentido, Jaime Bertín comentó que desde temprano ha observado el desarrollo de esta jornada tan trascendental, ya que es un día que quedará marcado en la historia de Chile en la cual la sociedad se da una nueva oportunidad para determinar la posibilidad de una nueva constitución. Yo no estoy muy conforme, la verdad es que yo creo que deberíamos hacer las cosas con una planificación mucho más profunda, en la cual incorporemos el sentir de la ciudadanía. Yo siento que hoy día estamos pasando por un momento muy difícil, fundamentalmente el comercio, no son las pequeñas industrias, que se ve, cierto, absolutamente limitadas en sus funciones, que nos va a generar el día de mañana sin lugar a día de empobrecimiento, esto para muchas, muchas familias. Yo creo que ese tema no se ha visto, no se ha tocado. Yo creo que hay que actuar con un poco más de responsabilidad en eso y hacernos cargo, Mateo Estud, como Estado, de estas situaciones que se escapan de repente cuando uno hace este tipo de planificaciones. Pero el alcalde también se refirió a que este ejercicio democrático se haya realizado en un periodo de pandemia. Frente a la concurrencia a los locales de votación, señaló que el país y la comuna Osorno se ha caracterizado por este tipo de formación y compromiso cívico, lo que simplemente permite tener una jornada expedita de trabajo, lo que se traduce en un proceso beneficioso.